Patrovidas ¿Para qué? Mira Si te llevas mi vida contenta moriré por ti Alcima Si te llevas mi alma contenta moriré por ti Ser Si te llevas mi ser contenta moriré por ti Corazón Ay corazón Si en tu corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tú llevas cuatro vidas Si tú llevas cuatro vidas Cuatro vidas serían paradas Música 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 a tu lado, aunque sin verte para mí será lo peor, lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura corazón, besame y toma en mi copa y huele la tuya, hasta abrigarnos con el vino de tu pasión, ay, grato y chiquitito, pero si tú jamás has de darme un beso, y si mis sueños no se vuelven realidad, cuando vuelte lejos voy a querer que estás conmigo, y en mi delirio lloraré mi soledad, y como dice, lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura corazón, besame y toma en mi copa y huele la tuya, hasta abrigarnos con el vino de tu pasión.